Música Bienvenidos al módulo de gestión de recursos informáticos El día de hoy pues estoy acompañándolos con el objetivo de orientarlos durante el proceso que van a desarrollar Es importante recordarles que este módulo consta de tres unidades Las tres unidades son, primero, van a trabajar la parte de redes y dispositivos de red Segundo, van a trabajar hardware y software Y en tercera unidad van a trabajar todo lo que es la parte de sistemas de información En cada uno de estos módulos van a desarrollar diferentes habilidades En la unidad 1 de redes y dispositivos de red van a trabajar todo lo que es direccionamiento, asignación de direcciones Asignación de protocolos de enrutamiento y autorización de servicios En la unidad 2 van a trabajar administración de inventario, mantenimiento y soporte, proceso de control y pruebas En la tercera van a trabajar sistemas informáticos empresariales, toma de decisiones y gestión y control de sistemas de información Cada uno de estos contenidos respectivos les van a brindar a ustedes la adquisición de competencias en función del ámbito laboral Ya que ustedes pues son estudiantes que están próximos a salir de su carrera formativa Y pues la idea es que tengan un simulacro de lo que van a vivir cuando ya estén desarrollándose en cada una de las empresas que van a trabajar A su vez también es importante rescatar que esta unidad, este módulo está compuesto por tres créditos Estos tres créditos los van a desarrollar durante seis semanas Nuevamente bienvenidos al desarrollo de este módulo para hacerlo con mucho adenco de interés ¡Gracias!